Gracias, Francia Oriana, compañeros milagros, oyentes y televidentes, así es, estamos en directo desde el bulevar Kuwait, donde esta mañana, pues aquí sí han cumplido también esta paralización, los miembros del rubro del taxi, están bloqueados ambos lados, están bloqueados los dos carriles y también el carril que viene del sector de la colonia Miraflores. Y aquí están los amigos taxistas de manera pacífica ubicados, aquí están los rótulos, exigimos que se respete la ley de transporte, aquí están ellos pacíficamente, otro rótulo aquí dice, no más influencia de los diputados del Congreso Nacional hacia el Instituto de Transporte Terrestre. Amigos, se han venido a poner aquí tranquilamente, ¿qué opinan de esta legalización, supuesta legalización de los taxis VIP? No, es que es por los brujos, que quieren legalizarlos y nosotros no queremos. ¿Están presionando los, están presionando los congresistas también? Sí, los congresistas también. ¿Tienen negocio los diputados? Sí, sí, claro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan como rubro? No, que tienen, no tienen que dar los, no tienen que poner los legales porque todos los joden a nosotros. Es una competencia de leal. Sí, claro. ¿Qué exigen ustedes? ¿Qué le exigen al Congreso, que le exigen al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre? No, que no, que quiten eso, porque los joden a nosotros los taxistas. ¿Los friegan, no? Sí, sí. Perfecto, muy bien. ¿Los amigos taxistas aquí? Bueno, parte del ambiente, compañeros, miren ustedes el acceso. Los que vienen del sector del Boulevard Cubay hacia la Corte Suprema o van a utilizar la vía rápida, no hay paso, no hay acceso para poder circular libremente. Aquí están bloqueados los dos carriles, asimismo los que vienen del sector de la Colonia La Vega y van a utilizar el Boulevard Cubay hacia Juan Pablo II, bloqueado los que vienen de la Colonia Miraflores. Un carril exactamente que está a la parte derecha que conduce siempre también al Boulevard Cubay. No hay pasada, pero sí por el puente aéreo, pero sí por el puente aéreo, sí está habilitado. No obstante, hay tráfico vehicular. Cierro con esta imagen, compañero. Bueno, Cristian Herrera me acompaña acá. Aquí están cruzados los vehículos no más influencia de los diputados del Congreso Nacional hacia el Instituto de Transporte Terrestre. Eso es lo que exigen. Miren ustedes ambos carriles, allá cruzados también. Exigimos que se respete la ley de transporte, eso es lo que piden. Y también en este otro carril están cruzados los taxistas. Hace poco hubo un impase porque algunas personas querían circular por esta zona, pero golpearon a un vehículo y por esa razón ya bloquearon los dos carriles. Así está el Boulevard Cubay, exactamente frente al Juzgado de los Civil, en mediaciones de la Corte Suprema de Justicia. Aquí están los vehículos. Amigos, bueno, no quieren hablar por seguridad, vamos a respetar esto, pero miren, todos los vehículos con parcartas acá. Y así está el ambiente. Aquí no se sabe si en unos minutos van a habilitar. Entendemos, teníamos entendido que hasta cierta hora del mediodía iban a habilitar ya los pasos porque concluirían esta protesta. Pero así está a esta hora del mediodía aquí el Boulevard Cubay. Compañeros, el ambiente en esta paralización del rubro de taxis a esta hora del mediodía aquí en el Boulevard Cubay. Voy con ustedes. Muy amable a Denis Sandino. Inmediatamente, rápido, le informamos.